¡Hola, Cari! Voy a intentar invitarte desde aquí, a ver... ¡Sí! ¡Ya! A ver si así nos conectamos las dos desde aquí. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡¿Qué pasó?! Pues no sé, no sé. Por aquí hay tormenta. No sé si será por eso. Me encanta lo del vivo, porque el vivo tiene esta adrenalina, ¿no? Que pasan cosas y vos decís, ¿y ahora? No, y ahora seguimos. Pero bueno, todo esto y está muy bien. Hay que desdramatizar, ¿no? Que hoy vamos a hablar de eso. Precisamente de eso. Además, cuando me estabas dando paso, estabas escuchando los truenos, porque de repente, si han levantado una tormenta, vamos, espectacular. Digo, pues, esto es nuestra vida, ¿no? Detrás de la tormenta viene de calma. Exacto. Mira, yo voy a decir así para que los que se van incorporando y para que después nos vean en nuestras redes, hoy vamos a hablar. O, ¿mueres por amor o vives con amor? Si mueres por amor, sufres, dramatizas, te enfocas en lo que no quieres. Pero si vives con amor, vamos a los orígenes, desdramatizamos y nos enfocamos en lo que sí queremos. Todo eso, vamos a hablar. ¿No es cierto, Mari? Así es. Hay dos formas de ver la vida. Si mueres por amor, que es como nosotros, también hemos tenido una etapa en nuestra vida. Que hemos muerto por amor, pero para volver a nacer. Siempre que se muere por amor es para renacer la verdadera esencia, ¿no? Y muchas personas que a lo mejor nos están viendo están en esa etapa de que me muero de amor, ¿no? Que están sufriendo por eso. Entonces vamos a intentar que pasen desde esa parte que nosotros también estuvimos a vivir con amor. Y desde el amor que somos, desde nuestra conciencia, desde nuestra verdadera esencia. Porque lo que queremos en realidad, como vos bien dijiste, nosotras sí hemos muerto por amor. Entonces lo que queremos hacer es ayudar a las personas que desde ese lugar, si hoy se encuentran, realmente pueden ir llevándose paulatinamente o no, ¿no? Porque a veces cada experiencia es un mundo, pero realmente empezar a vivir desde el amor, ¿no? Con amor. Entonces se sufre y se sufre a veces mucho, pero en realidad hay otras salidas, ¿no? Y sufrimos por muchas cuestiones, ¿no? Sufrimos porque estamos apegados. El apego. Porque pensamos que esa es la manera de relacionarnos, pero en realidad no es la única. Hay otras maneras, ¿no? Es romper todo eso que tenemos dentro, que hemos mamado desde pequeños y pensamos que es la única realidad. Pero no es la única, no lo es. Es lo que nos han enseñado porque no sabían hacerlo de otra forma. Y entonces sufrimos por, como tú dices, ese apego que tenemos a todo y no solo a las personas. Ese apego que hace que te dé miedo de perder a esa persona. Y cuando te da ese miedo es cuando la pierdes. Estás tan apegado porque piensas que si se va esa persona, con ella se va tu felicidad y con ella se va tu amor. Y entonces ahí es cuando se sufre. Ahí es cuando te mueres de amor. Cuando se va la otra persona y sientes que te estás muriendo. ¿Por qué? Porque estás apegado a esa persona. Y hay que aprender a estar desapegado de todo. Claro, ahí esto te iba también a sumar. Porque en realidad es un comportamiento que tenemos. No es que nos apegamos a una persona. En realidad es el comportamiento. Y si somos honestos y nos miramos a nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que ese comportamiento lo tenemos en todo. No solo en la pareja. Sí, porque por ahí no tenemos pareja, pero lo tenemos ese apego a un hijo, a un amigo, a un padre, ¿no? A una madre. A nuestras mascotas. Nuestras mascotas. A nuestras mascotas. Sí, sí, es que el amor está en todo. Está representado en todo. Entonces sentimos ese apego porque si nos falta, parece que perdemos nuestra felicidad, ¿no? Y tenemos que ver la vida con desapego a todo y ves que la felicidad y el amor no están en nada que sea fuera de nosotros. Sino que está dentro de nosotras mismas. Y eso, ¿cómo se logra? A base de sufrir, de morir para volver a nacer en cada relación y con cada situación de tu vida. Claro, hay que entender que cuando nosotros sufrimos, ¿no? Porque incluso el sufrimiento es diferente en las personas, ¿no? Porque por ahí lo que a una persona le hace sufrir, a otra no. Entonces, ¿de qué nos habla eso? De que cada persona tiene algo que sanar individualmente, ¿no? Desde su experiencia, ¿no? Entonces, lo que a mí me hace sufrir es lo que yo debo sanar para poder aprender a amar, ¿no? Eso es muy importante porque a veces uno ve y dice, pero ¿por qué te enojas de eso? O ¿por qué estás sufriendo si tampoco, ¿no? Por eso hablamos de desdramatizar. Porque cuando desdramatizamos, estamos cambiando la percepción. Claro, claro, claro. Lo transmuta, transmuta ese dolor en paz. Transforma el dolor en la gasolina que te va a ayudar a ti a transformar tu interior y a sanar. ¿Por qué dices que muchas veces lo que una persona sufre y la otra no? Pues porque, como tú dices, cada uno tiene una herida en su interior y tiene que tirar de ese hilo, como yo digo, y ver dónde está la raíz original de ese problema que tienes que sanar. Y también lo ve así, porque cuando uno ve su vida, la vida de otra persona, en tercera persona, pues lo desdramatiza de esa manera. Así tenemos que ver la vida. Salirnos de donde estamos y decir, ¿qué nos viene a enseñar esta situación? ¿Qué tendremos que hacer ahí? Claro, porque el sufrir tiene que ver como que nos hemos sumergido en esa historia que nos hemos creado, ¿no? Porque en realidad lo hemos creado, incluso en relación con la otra persona, ¿no? Entonces, al desapegarnos, al desdramatizarnos, estamos disociando, ¿no? Y es como que estamos dando aire a nosotros mismos para verlo de otra manera, ¿no? Y eso también es lo que nos empieza a conectar con el amor, ¿no? Porque el amor en realidad es el verdadero amor, ¿no? El verdadero amor nos eleva y nos hace ver lo que nos pasa desde otra perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva mayor, ¿no? Sin tanto juicio, sin tanto culpa, sino con responsabilidad. Y ahí estamos empezando a amar desde otro lugar, ¿no? Entonces, ese es el camino, dejar de sufrir. O sea, si lo sufrimos, bien, empezamos a ver qué está pasándonos, ¿no? Nuestro objetivo es llevarlo, el sufrimiento, básicamente a comprenderlo, ¿no? A transformarlo. Y encontrarte, encontrarte contigo. Cuando te pasa eso, no se puede pasar de un día a otro del sufrimiento a la alegría y la gratitud y al perdón. En el amor, primero tienes que liberar esas emociones. Y una vez que ya lo han liberado todo, tú tienes que ver qué trata de decirte esa situación o esa persona de ti. Porque ya sabes que la vida, pues, se comporta como un espejo. Las personas que aparecen en nuestra vida son espejos de nosotros. Y entonces, ¿qué nos trata de decir esa persona? Que tenemos que sanar. Y cuando entonces ves que nada externo a ti puede influir en ti, en tu felicidad ni en tu amor, porque tú ya eres amor. Tú eres tu conciencia. La conciencia de la que todos procedemos es amor puro. Pues no tiene sentido que sufra. No tiene sentido, aunque en un primer momento, pues, no lo entiendas. Y quiero asesinar a esa persona, porque te entran ganas de todo. Se pasan por... Por eso el camino es, parecería que fuera desde afuera, porque es lo que vemos, percibimos, pero ese camino nos está llevando adentro, ¿no? A volver a reconocer. Por eso es, volvemos a los orígenes, ¿no? A volver a nosotros, ¿no? A recomponer nuestra relación con nosotros mismos y desde allí volver a relacionarnos. Muy bueno, muy bueno eso que has dicho, porque es así, es de fuera adentro y de dentro afuera. Y porque está así, porque está todo unido, en definitiva. Claro, claro, claro. Entonces, cuando ya entiendes esto y te pasa algo por lo que estás sufriendo, ya sabes la verdad. Y dices, bueno, vamos a ver. Si esto es un reflejo de lo que yo tengo que sanar, entonces me voy a mirar dentro. ¿Cuáles son esas heridas que todavía sigo arrastrando? Que muchas veces, y por muchos casos que ya me han ido diciendo, vienen de la infancia. O sea, cuando tú sanas eso, sanas eso, se refleja por fuera. Entonces la vida te va a presentar otro tipo de persona. Va a ver la vida de otra forma. Desde el amor. Claro, porque vamos mejorando. Porque, como sabemos que está todo unido, si yo me trato bien. Yo digo que tenemos que, en caso de las mujeres y los hombres lo mismo, ¿no? Pero encontrar esa dios, esa divinidad que tenemos dentro, nos vamos a relacionar así. De hecho, el sufrimiento es porque desconocemos esta divinidad que tenemos, ¿no? Entonces, tenemos miedo, no creemos. O sea, el sufrimiento es eso, es desconocer nuestros orígenes. Y cuando nos vamos conectando, nos vamos dando cuenta que, como lo hemos creado, también podemos crear otra realidad. Y ahí el sufrimiento empieza a diluirse. Porque vos decís, puedo. A mí lo que más me gusta de todo este camino es que digo, ¿puedo crear lo que yo quiero? Como una niña, puedo, puedo. Entonces, te ponen en un lugar de protagonista, de libertad, ¿no? Que eso es amor de vuelta. Eso, y te desapega. Claro, es libertad. Eso, deja ir lo que no es para ti. Y entonces permite que la vida se comunique a través de ti, te conoces y viene lo que es para ti. Ya no tiene sentido sufrir cuando ves la vida de esta forma. Porque muchas veces tratas de esforzar las situaciones porque tú piensas que es la única opción que hay. Que una cosa salga como tiene que salir porque tú lo tienes ahí en tu mente. Y no permite que el universo, que es la vida, te mande lo que es para ti de verdad. ¿Y cómo viene eso? Como tú dices, cuando te reconoces, cuando conoces tu divinidad. El problema está ahí que muchas veces, hay muchas personas que dicen, si es que, fíjate esta persona que no me ha valorado, que no, que fíjate lo que me ha hecho, fíjate. Pero ¿y tú cómo te estabas tratando? Porque es que a mí me ha pasado. Si ahora mismo estamos hablando de esto es porque hemos pasado por ahí. Si yo no era capaz de valorarme ni disfrutar de mi propia compañía, la vida te va a presentar una persona y te va a decir, así tú te tratas. Este es tu espejo de cómo está tu interior. Entonces no echamos la culpa a los demás de cómo nosotros nos estamos tratando nosotros mismos. Por eso, por eso nosotros queremos transmitir este mensaje para que las personas salgamos de ese rol de víctima, ¿no? Porque eso es lo que nos genera el victimismo. Es decir, yo no puedo hacer nada. Como sentirnos inválidos, ¿no? En el sentido de que parece que yo no puedo hacer nada. Y ahí es cuando sufrimos. Pero cuando nos damos cuenta que sí podemos, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que impactamos en nuestro mundo físico desde nuestros orígenes, vos decís, opa, no, no, yo tengo que hacer algo, ¿no? Y ese proceso de crecimiento uno lo va viendo, ¿no? Y se va entusiasmando como un niño. Y eso, digamos, es esto que queremos transmitir, ¿no? Claro. Y ya el poder lo tenemos nosotras y no lo tienen los demás. Porque hay... Maris, esto, vos hoy dijiste algo que también es muy importante. Cuando se van las personas en las que estuvimos apegadas o las que estamos en ese proceso de sanación, pensamos que a mí eso lo aprendí. O sea, si bien lo viví, lo terminé de dar una claridad con un mentor que nos dijo, el amor, cuando se van las personas, el amor nuestro no se va con esas personas. En realidad está con nosotros. Me acuerdo cuando lo leí eso y dije, es verdad, el amor está en nosotros. Y sentí, qué alivio. Podemos seguir trabajando. ¿Por qué sufrimos? Morimos por amor porque le entregamos ese poder nuestro. Nuestro, se lo entregamos a otra persona. Y fíjate qué responsabilidad más grande de la otra persona para hacernos felices. Y para darnos ese amor. Porque es que ahí es cuando pierdes esa energía. Escucho diariamente personas que me dicen, me siento tan pequeñita. O se ha ido mi pareja y es que me ha dejado hecho polvo. ¿Por qué te dejan hecho polvo y tan pequeñita? Porque tú sola le has ido entregando ese poder a esa persona. Y entonces ya pierdes tu energía. Tú no puedes dejar eso en manos de otra persona porque eso te pertenece a ti. Incluso en las relaciones, esa relación en algún momento puede empezar muy poderosa, muy power. Pero con el tiempo, si estas cosas no están claras, se va diluyendo ese amor. Pero, o sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? El amor, en realidad, tenemos que siempre estar creciendo, expandiéndonos, conquistando ese potencial. Cuando lo hacemos desde el sufrimiento, eso es como una planta, se va marchitando, como una flor, se va secando. Cuando lo hacemos desde nuestra divinidad, de lo diosa o dioses que somos, en realidad lo potenciamos. Con lo cual, el amor va a ser más grande con los demás. Mucho más grande. Y no estamos acostumbrados a eso. Parece que es de película, parece que es de ciencia ficción. Ciencia ficción y no lo ve. No, no. Y con lo de la plantita también es que si tú estás agobiando, regando además esa planta, porque muchas veces que ahora das tanto, 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 estás dando tanto. El amor es en exceso. Es porque tú primero no te lo estás dando, da en exceso al otro y se termina asfixiando. Lo acaba agobiando. La planta de tanta agua se muere. El amor es en exceso, nada en exceso es sano. Cuando tú intentas dar todo, todo, pero en la forma de apego, que si te vas yo me muero, entonces eso no es bueno. Eso no es bueno. Porque te está faltando a ti, no te estás amando tú. Tienes que dar ese amor cuando tú has sanado y te lo has dado primero, que también eso lo he comprobado yo por mi propia experiencia. Eso que decís es muy importante, porque nosotros siempre estamos hablando de dar, ¿no? Pero ningún extremo es bueno, ¿no? El extremo después te lleva al extremo contrario. En realidad es apego. De alguna manera es apego. Amar, 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 amar. O sea, hay un amor que es el más sano, que es en el equilibrio. Y ese es el que tenemos que ir. No es que nos podemos pasar un poco, pero lo importante es cuando uno está observando su propia vida, esos momentos de, por ahí, de exceso, que lo sabe porque estamos acá aprendiendo, son cortos. Entonces, tampoco es decir, ay, bueno, entonces que nunca más me voy a... No, 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 nos vamos acá, que nos estamos yendo y volvemos en calma o en el tiempo, pero ya lo estamos gestionando. Al equilibrio, al equilibrio. Porque amar en exceso te lleva del amor al odio. Lo amas tanto, tanto, tanto y de repente apareces, como tú dices, en el otro extremo. ¿Por qué? Porque eso no es amor sano. Yo veo, cuando veo muchas parejas decir, si no estás conmigo, yo me muero. Ya está. Porque lo vemos en redes sociales o eso, pues, Dios mío. Sin ti, sin ti, aquí hay una canción que se llama Sin ti no soy nada. Sin ti no soy nada. No, puede ser eso. Es que yo sin ti, yo lo soy todo. Esa canción. Esa canción. Esa canción. Esa canción ya tiene muchos años, pero está ahí, está ahí en una cantante española. Y se llama Sin ti no soy nada. Pues tú imagínate, si te escuchas esa canción en bucle, pues tú asocias que sin esa persona tú eres insignificante. Que eso es lo que le pasa a muchas personas. Que lo he vivido yo, ¿eh? Es que escucha, yo soy todo y contigo más. Claro. El amor, la compañía en pareja viene a potenciarte, a sumarte. No a arrestarte. Pero si se va a esa persona, pues tú sigues siendo todo. Tú eres un ser completo. No hay medias naranjas. No. No, yo digo que, digamos, el otro debe sumar, ¿no? El otro, a mí me gusta la palabra común-unión, ¿no? O sea, nos unimos y compartimos y crecemos, ¿no? Esa es como la pareja, vamos a llamarla ideal, pero, o sea, no es que existe el ideal. Pero cuando uno tiene claro, no sé si hay. Cuando uno tiene claro que en realidad toda la vida son experiencias de crecimiento y quiere crecer, si se une a una persona que piensa similar, los problemas los van a sortear juntos, ¿no? Porque como no está este concepto en la mente de las personas, los problemas se paran, ¿no? Es como que rápidamente, problema se para, problema se para. Y en realidad no se supera y no se crece. Y siempre están todos en relaciones mediocres. Cuando en realidad el problema, si lo superan juntos... La unión es una unión más fuerte. Es una unión más fuerte. Porque los egos van desapareciendo. Por eso es tan importante aprender a conocer nuestra divinidad, a amarnos para atraer a ese tipo de personas a nuestra vida. Y juntos crecer. Por aquí nos están escribiendo, pero va muy rápido y no sé lo que nos están poniendo. Bueno, pero por ahí aparece algo interesante. Si vos lo ves, me decís. Por si quieren. ¿Tú también lo estás viendo, Cari? Sí, ¿verdad? No, yo veo muy poquito, amor. Pero dirás en el aire y la vamos charlando. Por ahí hay algo que ves interesante y... Por aquí están poniendo... A ver, a ver si puedo ir para arriba o... Si estaba viendo aquí mi pareja. A ver. Que se me ha... Ahora se me ha perdido. Que estaba viendo por ahí... Bueno... No lo veo. Que le quería contestar una cosa de por ahí de una pareja. Y como nosotros ya somos en esto... Si llegamos aquí a... Cuando hemos sufrido... Si yo contara mi vida. Hemos sufrido... Nosotros hemos muerto, como hemos dicho, hemos muerto de amor, ¿no? Y hemos aprendido a vivir desde el amor y con amor. Entonces, eso es un proceso. Si estamos aquí es porque hemos experimentado todas esas fases. Que yo no nací así y tú supongo que tampoco. Mira, nacemos siendo eso, amor puro. Y con el paso de los años se nos va olvidando, ¿no? Y la etapa de nuestra vida. Entonces, yo no era así hace unos años. Y por ese sufrimiento, porque morí de amor, ahora veo la vida de otra forma. Y la veo desde dentro. Sí, bueno, digamos, yo tengo que coincidir con vos. Yo también morí por amor. Pero lo que siempre tuve claro es que, yo digo, siempre creí en algo superior, ¿no? Y en eso superior es eso. Es la divinidad que tenemos nosotros mismos, ¿no? Se muere, pero en realidad se puede renacer. Por eso yo amo mis flores, ¿no? Ese momento de lo que es la flor en el renacimiento, ¿no? De que renace y que saca todo su potencial que realmente está, ¿no? Y tiene sus espinas que te lastiman. Y por ahí, me acuerdo cuando yo sacaba las fotos a mis flores, me di cuenta una vez que cuando le sacaba los pétalos que ya estaban como con honguito, pudriéndose, ¿no? Yo sacando las fotos, súper sumergida. A la mañana cuando me levantaba, a mi flor, la cuidaba como si fuera, y le sacaba los pétalos que tenían honguito, y me daba cuenta que a la media hora o a la hora, esa flor se abría más. Y yo decía, guau, así somos nosotros. Cuando nos sacamos esa basura, esa frustración, esa ira, esa bronca, nos volvemos más bello, ¿no? Y lo veía hace media hora, por eso esas flores son así, porque yo les sacaba el pétalito, les rociaba agua, y me daba cuenta en tan poco tiempo la flor se abría más, ¿no? Le ibas sacando lo marchito, ¿no? Lo marchito, lo... Y entonces el capullito, la verdadera esencia, eso que está dentro de cada uno de nosotros. Yo lo veo mucho también con una planta que tengo aquí, que no para de echar flores, y por muchas tormentas que ahora ha llovido unos días muchísimos, y venga que le llueve, y se caen pétalos, y pero vuelven a salir otros capullitos, tenemos que ser como las plantas, y seguimos creciendo, seguimos floreciendo aunque llegue la tormenta. Sí, yo me quedé como... Eso, digamos, tenemos que volver un poco también a la simpleza, ¿no? Como todo nos enseña constantemente, ¿no? Y en esa vida de vorágine, pero yo digo, somos a veces un cúmulo de haceres, sin sentido, ¿no? Pero cuando nos volvemos un cúmulo de haceres con sentido, como grandes observadores, viendo la belleza de lo pequeño, de lo grande, la vida se transforma, ¿no? Y empezamos a ver en nuestras relaciones cosas que antes no veíamos, y esto que también mencionamos es, empezamos a enfocarnos bien, a enfocarnos en lo que queremos. Es la clave también para crecer. Ver lo bueno, ver lo bueno de cada cosa que nos pasa, aunque a simple vista parezca malo, pero eso en realidad guarda un aprendizaje. Yo ya siempre veo lo bueno aunque me parezca malo, siempre. Y veo que todo lo que me ha pasado en mi vida, en realidad, lo he atraído yo, por la forma en la que yo estaba, por la forma en la que yo pensaba. Y cuando estás delante de una relación, una nueva relación, no vivir con ese miedo, porque si vives con el miedo a perder, al final se manifiesta lo que tú estás temiendo. Entonces, cuando vives desde el amor, desde esa conciencia de que nada te puede pasar, pues no pasa nada, ¿me entiendes? Atrás a la persona que te corresponde, y si no es esa persona, pues es otra. Y ya no sufres de esa manera. Se puede marchar una persona, pero no sufres de esa manera tan drástica, como en tu pasado, porque entiendes que esa persona viene a tu vida a enseñarte algo, y cuando no tiene nada más que enseñarte, su función tiene que acabar. Tú tienes que aprender de eso, tienes que seguir creciendo, y llega otra persona que te hace crecer, ¿no? Y creo en las relaciones duraderas, yo creo, ¿eh? Sí, esto está, este tema es, para mí, muy importante empezar a aclararlo internamente, ¿no? Eso que vos, por un lado decís, vos crees en las duraciones largas, ¿no? O duraderas, yo también, pero también hay que creer en qué son etapas, porque el crecimiento que quizás la persona individualmente es diferente, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con los niveles de conciencia de las personas, ¿no? Y como sabemos que vibraciones iguales se atraen, y si no, se separan, cuando uno ve la vida desde, como decía Tesla, ¿no? Y cuando uno entiende más cuando ve el mundo desde la vibración, desde que es energía, de que es intensidad, frecuencia, uno empieza a entender eso, porque unas personas vienen un determinado tiempo, mucho, poco, no importa, y se van, ¿no? Yo digo, en mi caso personal yo decía, claro, empiezo a entender al mirar desde este lugar y decir, yo toco do, y la otra persona toca re, no hay manera en la misma sintonía o frecuencia, si yo toco do, la tecla do, mi cuerda do, yo voy a vibrar con otro que toque do, no hay manera. Exactamente. Entonces ahí empieza a entender lo de etapas, ¿no? Como, en mi caso, una relación de 23 años, crecimos juntos básicamente, y pum, se cortó. Y vos decís, ¿y ahora qué? Sí se puede, pero entendiendo estas estrategias, estas herramientas, porque si no, vamos a seguir en el sufrimiento. Entonces, dar en este conocimiento es eso, para sacar a las personas del sufrimiento y volver a conectarse con la divinidad, ¿no? y ver cómo empezamos este directo, el desapego, y que nada nos pertenece, si es que ni siquiera nos pertenece nuestro propio cuerpo. Esto es un vehículo para esta vida. Entonces tenemos que verlo así, que nadie, nada ni nadie nos pertenece. Y si esa persona, pues ya no estamos creciendo con esa persona, ahí es donde está muchas veces el sufrimiento. Se empeñan en estar ahí, porque están cómodos, porque los demás a su alrededor están así, y se creen que ya no hay más. Se tienen que aguantar con eso. El resto de su vida sufriendo, sufriendo también ya los hijos, de vez que sus padres no están felices, y no entienden que eso ya ha terminado, que hay que dar un paso por el bien de ellos mismos, por el bien de los hijos, y evolucionar cada uno por su parte. Porque es que si no... Vos dijiste recién... Vos dijiste recién que ya no hay más, y eso es lo que duele, entender... Eso es lo que duele, entender que ya no hay más. Eso es lo que hay que comprender. En realidad, sí hay más, pero no con esa persona. Exacto. Y además, con otro tipo de experiencias. Claro. entenderlo desde el corazón, desde el amor, decir, no crezco con esa persona, y ser honesto, decir, yo quiero una vida mejor, me lo merezco realmente, y cuando uno es honesto, empieza a entender que el crecimiento individual, con esa historia, ya está, ¿no? Ese dejar ir. Claro, claro. Porque si no, y si no lo aprendes, si no aprendes eso, si no aprendes esa lesión, y si tú no mejoras, no te sanas, la vida te lo va a volver a repetir con otras personas, que ahí está el otro tema de que, ¿por qué siempre estoy repitiendo lo mismo? Y siempre estoy repitiendo lo mismo, porque como no terminas de aprenderlo, y te vas a la siguiente relación, como un clavo que saca otro clavo, sin haber sanado, pues la vida te dice, esto es lo que tú, tú te estás tratando como esta persona que te estoy presentando, y otra vez dices, pero si es que no me escuchas, si es que no me quieres, si es que no, pero si es que no has sanado, y no has salido de una, cuando ya estás en otra, vuelve a morir. Claro, esto te iba a decir, nos estamos engañando todo el tiempo, nos estamos, y por eso morimos, porque nos engañamos, pensamos, idealizamos a una persona, o sea, entregamos el poder afuera, y en realidad, no debe ser así, o sea, amamos a esa persona como es, y aprendemos, desde la libertad de elección, crecer con esa persona, ¿no? Pero idealizamos tanto, ¿no? Yo recuerdo a mis amigas, que venían, bueno, yo era la única que estaba siempre con el mismo, pero mis amigas iban y venían, y yo las veía siempre, volvían a la misma problemática, una y otra vez, ¿no? O sea, pero, claro, todavía no sabía todo esto, ¿no? Pero sí era muy observadora, ¿no? Muy observadora, y veía como siempre pasa lo mismo, una y otra vez, siempre con el mismo, ¿no? Y de hecho, el día que en mi vida, digamos, se acabó todo, también tuve mucho que romper esto de idealizar, ¿no? De pasar a ser la pareja perfecta, ¿no? Tantos años, que se haya cortado esto, también uno lo tiene que empezar a trabajar. Mi perfecto es otra cosa, ¿no? Además, idealiza a la pareja, ¿no? Y ahí es donde surge el otro sufrimiento por amado, porque tú te piensas, muchas personas se piensan, que ya no van a encontrar nada mejor en toda su vida, y ya me muero, me estoy muriendo, porque esta relación se ha terminado, ¿y ahora qué, ¿no? ¿Y ahora qué? Porque idealiza a una persona, y se empiezan muchas personas en que tiene que ser esa, y me preguntan, ¿pero cómo puedo hacer para que vuelva? ¿Pero tú para qué quieres que vuelva una persona con la que estás sufriendo? Preocúpate, ocúpate de mejorarte a ti, ¿no? Y vendrá lo que es para ti, y muchas veces pasa que las dos personas crecen por separado, y como crecen tanto, pues la vida lo vuelve a unir ya cada uno en su versión mejorada, que también puede pasar, pero no enfocarte en que tiene que ser esa persona obligatoriamente, porque estás obligando a la vida que te entregue algo, con nombre y apellido, Exacto, porque en definitiva esto que vos decís es verdad, a veces se separan y se vuelven a conectar desde otro crecimiento, pero eso es desde el desapego también, otra vez lo mismo, eso es, ¿no? De ir a buscar un resultado, no, el resultado, digamos, el enfoque que tenemos siempre debe ser amarnos, y desde ahí relacionarnos, ¿no? confiar en él, confiar en él, mejorarnos, el día en que ya te mira al espejo, y te reconozcas tu divinidad, te valores, y ya no necesites a nadie a tu lado, entonces la vida solita te va a ir uniendo con esa persona que te corresponde, y no la necesitas, pero la trae a ti para seguir creciendo, y entiendes que el amor es libertad, que no es una jaula, que eso, por eso se sufre mucho, porque uno se agarra, se agarra ahí, como tu salvación, ¿no? Hay muchas personas que sufren, que mueren de amar porque se agarran a esa persona, porque parece que viene a salvarle la vida, también estuve yo así un tiempo, que es el amar con apego, entonces cuando entiendes que todo está en ti, cuando te reconoces esa divinidad y te amas, pues ves que nada que está fuera de ti tiene poder sobre ti, como estamos diciendo. Claro, o sea, empezada, digamos, cuando nos relacionamos desde la necesidad, está claro que eso es apego a full, pero ahora qué pasa que si las personas empiezan a darse cuenta, bueno, yo me relacioné, me estoy relacionando hoy desde la necesidad, porque eso fue aprendido desde pequeño, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nos vamos dando cuenta, ¿no? Porque yo digo, al principio las personas se unen por ahí desde la programación, desde esas carencias, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa cuando una se empieza a dar cuenta, ¿no? Que eso me pasó a mí, ¿no? Empezarme a ver mi información, a sacarme, a mejorarme, ¿no? Y la otra persona quizás no está en ese proceso, o está en ese proceso más lento, se empieza a quebrar, ¿no? Pero uno sabe que se quiebra para bien, ¿no? Sí. Porque a veces nos quedamos en relaciones y dicen, no, pero yo, si hago esto, pierdo esta relación, ¿no? Y ahí tenemos que tomar decisiones también, muchas veces. ¿Qué es lo que quiero realmente, ¿no? Claro, claro, si quieres estar en una relación de esa manera, porque en realidad no pierdes, no pierdes, porque te está ganando a ti, te gana a ti. Que quede claro, Mari, que no perdemos, puede parecer, pero no lo es. Exacto, te está ganando a ti, escucho y, bueno, la escucho, la leo, tantas personas que están ahora, como yo estaba hace un tiempo, y claro, eso tiene su proceso, pero tienen que entender que una relación, cuando se termina, no es sufrimiento, sino que tienes ahí una oportunidad inmensa de encontrarte con la persona más importante de tu vida, que eres tú. Y cuando aprendas eso y reconozcas eso, ya es que ves la vida de otra forma, es que el amor lo mueve todo. Tú te puedes estar muriendo por otra enfermedad, pero como se sufre por amor, yo lo veo diariamente, vamos, no se sufre con nada, y cuando el amor, cuando vive desde ese amor, entonces nada, nada te puede atacar, ¿no? Porque ves la vida con otro ojo, con otra ilusión, con ese entusiasmo. Es que cuando vivimos con amor, ¿no? Para empezar a hablar ahora más del amor, cuando vivimos con amor, surge eso, surge el entusiasmo, con lo cual damos más, y todo lo que nos vamos vinculando empieza a notarse de esa manera, ¿no? Incluso se mueven los escenarios y seguimos sanando también, ¿no? Porque nuestro propio amor nos motiva para seguir sacando aquello que nos hace sufrir, ¿no? Es como que vamos limpiando constantemente, es constante, ¿no? No se acaba también. Ahora ya me enseñé de amor y ya no vienen los problemas a mí, no, 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 no. No, 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 no. Vienen, pero se ven desde tu perspectiva. Cambia, como tú dices, cambia el decorado, cambian los colores de tu vida, que se van a presentar problemas siempre, porque la vida da una de cal y otra de arena, pero ahora sabes reaccionar de otra forma, porque cuando viene el problema, pues tú dices, ¿qué me trata de enseñar la vida con esto? Y reaccionas desde tu conciencia, tu conciencia, tu verdadera esencia, que es el amor. Desde el amor no te puede pasar nada. ¿Qué pasa cuando sufrimos? Porque viene eso del miedo, de la otra parte, de la parte humana que tenemos. Ver la vida con otro ojo. Cuando empiezas a disfrutar, no sé si a ti te pasa, pero cuando yo miro el cielo y disfruto de cómo está el cielo, de los rayos del sol, de cómo están las nubes, que yo antes de eso no me fijaba, entonces yo veo que estoy creciendo y que estoy viendo la vida de cada vez con más amor, porque yo no me fijaba en el cielo antes, ni cómo estaba en mi planta. Totalmente. Yo cuando sacaba mis fotos a mis flores, o sea, yo la veo ahí enorme, pero mi flor era así de pequeñita y mis hijas me miraban o yo a mí me decía, bueno, estos van a pensar que yo estoy loca, porque yo a esa flor la cuidaba como si fuera y me conectaba con esa flor, ¿no? Y disfrutaba, ¿no? Y en realidad lo que estoy haciendo estoy conectándome con la belleza en ese pedacito, pero eso también me enseña a que me puedo conectar con todo en definitiva, porque es como empiezo a mirar la vida, ¿no? O sea, a unirme a la vida, ¿no? Y bueno, y seguir aprendiendo siempre, ¿no? Porque, a ver, es el amor puesto en todo, en nuestro trabajo, en nuestro cuerpo, en nuestras relaciones. En realidad estamos hablando de que no es que yo solo, el amor en mi relación y todo lo demás, no, no, el amor es intrínseco a todo lo que hacemos. El amor es que es todo, la vida es amor, el amor es la vida. Nosotros, nuestra conciencia, nuestra fuente, es amor, entonces, el amor es la fuerza que mueve el mundo. Ya no hablamos solo de las relaciones, una manera de compartir el amor, ¿no? Pero el amor es mucho más que eso, es un poder que tenemos todos dentro y cuando empieza a vivir la vida desde ese amor, pues entonces se refleja en todo, todo como parece que brilla, es como si volviera otra vez a ser niño porque ve cosas que antes no veía y dice, uy, pero, y esto estaba aquí, cosas de la naturaleza, van dando, bueno, yo llevo unos días que me encuentro pajaritos pequeños que se han caído de los nidos, de los arbolitos, de los naranjos y me los encuentro y los veo y digo, esto es un milagro, yo ahora veo la vida como un milagro, como si todo fuese un milagro. Y cojo el pajarito, lo lanzo al naranjo para que esté con su, con su familia en el nido, dan la belleza en todo y así es como tienen que conseguir que cada persona estar, porque si yo he podido, tú has podido, yo he podido que estaba en un pozo sin fondo, parecía que no tenía fondo, porque el persona puede hacerlo, pero tiene que querer hacerlo, que será sencillo, no, tiene su proceso. Exacto, tiene un proceso, ¿no? Y lo primero de ese proceso es, si estoy transitando por el momento difícil, aceptarlo, pero no desde la resignación, sino aceptarlo y decir, esto me está enseñando algo muy grande, ¿no? Porque a veces si lo sufrimos mucho en realidad es porque hay una flor impresionante detrás de eso, ¿no? Exacto, exacto. Empezar a verlo así, yo sé que cuesta, ¿eh? Porque, porque cuesta, yo me acuerdo en mis momentos más difíciles para ponerle los pies en la tierra en el sentido este, en decir, hay algo más, me acuerdo que me agarraba de las paredes, tocaba las cosas para decir, hay algo más, ¿no? O sea, uno va, pero realmente lo hay, ¿no? Y después cuando salís de esa situación y mirás atrás, te das cuenta que tenías que pasar por eso, porque no había manera, no había manera, ¿qué es lo que hace esa situación? Nos pone en crisis nuestro sistema de pensamiento, decir, eso no va más, entonces viene lo fuerte. En realidad te está haciendo un favor en la vida, me ha hecho gracia que me agarraba de las paredes, tú te agarraba de las paredes y yo, y yo era en el suelo, porque, porque me había pasado mal, yo era, yo era en el suelo, en el suelo, como si el suelo tuviese la culpa de lo que me estaba pasando, porque, porque el primer nivel que se tiene, el primer nivel que se tiene es, ¿por qué? ¿por qué? ¿pero por qué me estás poniendo? ¿por qué? Y en realidad luego te rías como nos estamos riendo ahora, que eso tiene su proceso, como decimos, te rías porque en realidad la vida te estaba haciendo un gran favor y ves las cosas ya desde el amor y desde la gratitud y reconoces que esas personas que han pasado por tu vida eran las necesarias para que tú crecieras si se lo permiten. María, acabas de decir algo que es real, es real y realmente es real, ahora nos reímos, pero es parte de la sanación porque en tu momento se ha pasado mal y te puedo asegurar que si yo te pregunto en ese momento de sufrimiento, ¿pensabas que algún día te ibas a reír? No. No, 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 yo dije, claro, ese momento era me muero, digamos, esto ya es el final, aquí me estoy muriendo y está bien que lo compartamos porque habrá muchas personas que se sientan así ahora, yo decía, este es mi final, estoy muriendo, ya me falta el aire, aquí me falta el aire, me muero, me muero. Mirá, me acuerdo una vez, yo, o sea, esto lo entro porque sé que se pasa por eso, me acuerdo una vez llamar a una amiga y decir, ¿qué hago? Es eso de sentir que morís por amor y mi amiga me encantó porque me dijo, Kari, respira y eso hice, respirar, porque en realidad es esa la sensación, te falta el aire, ¿no? entonces sí, respirar, ¿qué nos hace? Respirar nos vuelve a conectar que existo, que yo estoy. A ver, no te oigo ahora. A ver, ¿me oye? ¿me oye? ¿me oye? ¿no te oigo? ¿no te oigo? ¿no oigo? ¿no se oye? ¿no se oye? Nos vemos en el siguiente directo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!